Y los que estamos esperando que resuelvan el problema migratorio siempre son los demócratas. Por eso ahora yo quiero que nos den la oportunidad a los republicanos, a través de mi ley de dignidad, de poder hacer dos cosas. Cerrar la frontera, porque hay que poner orden en la frontera, y entonces... ¿Es imposible cerrar la frontera totalmente? Bueno, pero quiero cerrar la frontera a los ilegales, cerrar la frontera a los fentinels, cerrar la frontera a la gente mala, y permitir que haya un flujo ordenado. E inmediatamente una vez que eso pasa, entonces mirar atrás y sacar de la oscuridad a los 10, 15 millones de indocumentados que llevan años esperando que no se haya ni dado.